bienvenidos cibernautas yo soy samuel varilla colmenares y esto es asombrosa tecnología tu conexión con los avances que revolucionan la historia y el futuro hoy presentamos la primera parte de nuestro reportaje sobre la robótica y a continuación un recorrido por la saga de videojuegos más efecto la robótica ha tenido un impacto tecnológico a través de los años nuestro invitado pastor adrián vicuña desde irlanda nos contará esta trayectoria y cómo se implementa en las diferentes áreas laborales saludos a todos soy ingeniero mecánico especializado en automatización industrial egresado de la universidad central de venezuela y actualmente soy diseñador de bioreactores en ebec technologies cuando pensamos en la robótica seguramente nos recuerda historias de ciencia ficción en las cuales entidades robóticas asumen roles protagónicos en las mismas sin embargo con el desarrollo de nuevas tecnologías usadas por la industria 4.0 ha surgido y evolucionado nuevas tendencias tecnológicas tales como la inteligencia artificial el internet de las cosas y al darle cuerpo a estas la robótica asume un rol protagónico en diversas áreas ya sea para la mejora de la calidad de vida de las personas por ejemplo un electrodoméstico como las aspiradoras automatizadas o incluso dispositivos interactivos como es el caso del robot mesonero y hasta en el área industrial como es el caso de los robots industriales que en su mayoría son representados por brazos robóticos un robot consiste en un mecanismo que se caracteriza por dos atribuciones la primera su versatilidad es decir que es capaz de realizar una gran variedad de tareas en la segunda que es programable dependiendo de la tarea que se debe ejecutar se le establecerá las instrucciones específicas que se debe llevar a cabo para cumplir su propósito la robótica le da vida a un nuevo ente que mejora la calidad de vida del ser humano en diversas situaciones y más allá de ser un tema de ciencia ficción hoy en día es una realidad el hecho de ser una tendencia en constante crecimiento y desarrollo debido a su versatilidad y precisión en las tareas que desempeña primero debemos repasar cómo nació la robótica y cómo evolucionó a lo largo de los años y es por ello que ahora vamos a ver un poco de historia de acuerdo a los documentos históricos rescatados del siglo 1 antes de cristo ya existía la primera máquina autónoma creada por herón de alejandría la cual consistía en la apertura de puertas para los teatros también creó una de las primeras máquinas expendedoras de historia leonardo da vinci creo el primer robot humanoide en la historia diseñado para investigar cómo sería posible hacer que una máquina pudiera realizar los mismos movimientos que una persona esto lo logró por medio de su invento el caballero mecánico 1738 se creó el pato mecánico el cual era capaz de comer agitar sus alas años 1800 se crearon los juguetes karakuri los cuales al ser manipulados por medio de poleas y cuerdas eran capaces de ejecutar actividades básicas como pintar servir el té e incluso disparar flechas año 1921 se introduce por primera vez en la historia de la ficción el uso de la palabra robot en la obra literaria rr rossum universal robots año 1939 se introduce a electro el primer robot humanoide en la feria mundial de nueva york año 1948 se introdujo a elmer y el si los primeros robots autónomos en historia fueron unos robots tortuga creados para demostrar que con un número muy limitado de componentes sensoriales se podía crear una máquina autónoma capaz de mostrar comportamientos complejos año 1956 se introduce el primer robot comercial en la historia el robot unimate que era capaz de desplazar piezas en una cadena de montaje el éxito de esta iniciativa conllevó a que en el año 1961 se implementará el primer robot industrial en la historia año 1973 se creó el primer robot de seis grados de libertad el robot famulus gracias a sus seis ejes electromecánicos demostró la versatilidad que dispone esta clase de manipuladores robóticos en el área industrial año 1975 se introduce el primer brazo manipulador programable universal su principal función fue alimentar de materia prima a centros de maquinado y finalmente en el año 2000 tenemos a asimo el robot humanoide capaz de caminar correr saltar en una o dos piernas mantener el equilibrio en superficies irregulares tengo como preferencia la implementación de los brazos robots ya que al ser objetos programables capaces de realizar una gran cantidad de tareas facilitando un proceso productivo y mejorando la eficiencia del mismo eso lo convierte en un elemento fundamental sobre todo en las áreas de la ingeniería mecánica donde la precisión y la velocidad son determinantes para el correcto funcionamiento de un proceso que cada vez se vuelve más automotrizado gracias a las ventajas que ofrecen con los años la aplicación de la robótica se ha diversificado de forma gradual en diversas áreas de la vida cotidiana más principalmente en el área laboral e industrial debido a su capacidad de retrafar 24 horas su alto nivel de precisión y fuerza una de estas áreas es el uso doméstico en el cual podemos destacar el robot conga o rumba que son aparatos de forma redondeada que consisten en barrer y aspirar el suelo de forma automática estos robots cuentan con una interfase que le permite al usuario programar la hora específica en la que el robot deberá ejercer su función de limpieza una vez que el robot culmina su cometido regresa a su base para recargar la batería y volver está disponible para la próxima limpieza muchas empresas hoy en día han utilizado la robótica para solucionar muchos de los problemas de proceso productivo hoy en día muchas compañías han priorizado el desarrollo de un sistema productivo totalmente automatizado en el cual los robots pueden realizar tareas que aumenten la eficiencia de un proceso productivo gracias a su nivel de precisión fuerza y capacidad de realizar trabajos repetitivos el brazo robot es uno de los entes robóticos más utilizados hoy en día debido a su versatilidad y diversidad en las aplicaciones que se le puede dar estos mecanismos son multifuncionales es decir pueden cumplir con distintas tareas de hecho hoy en día algunas de las aplicaciones puntuales que se le puede dar a un brazo robot son soldadura de arco en la función de plegados pintura de colección empaquetado paletizado ensamblaje en tío estos robots son utilizados especialmente en escenarios de tareas repetitivas en las cuales la más pequeña distracción por parte de un humano puede significar un gran riesgo y por ello los robots son candidatos perfectos para esta labor también son importantes para ambientes colaborativos en los que se requiere de una cooperación con los humanos para mejorar el proceso productivo para aplicaciones industriales hoy en día contamos con robots de franquicias como kawasaki fanuk kuka yaskawa universal robots y abb una de las industrias que hace más uso de manipuladores robóticos como los mencionados anteriormente es la industria automotriz ya que al consistir principalmente en una línea de ensamblaje y programación adecuada los robots junto con la cambiación realizada por un ente humano son capaces de mantener el flujo de un proceso productivo y la mejora constante de la eficiencia del mismo otra aplicación industrial de amplio uso en la robótica es el proceso logístico y automatizado para el flujo de inventario en centros de almacenamiento amazon puso en operación su primer centro de almacenamiento robotizado en el cual al hacer uso desde un robot creado por amazon robotics llamado drive son capaces de transportar productos pesados a una velocidad de metro y medio por segundo por este medio amazon ha sido capaz de aumentar su espacio de almacenamiento y eficiencia del proceso logístico para disminuir el tiempo de entrega de sus productos en el área de la medicina se ha creado la cirugía robótica que como su nombre lo indica consiste en la asistencia de un robot durante un procedimiento quirúrgico lo cual facilita un mejor nivel de definición de imagen y perfeccionamiento de movimientos durante el proceso consiste en una consola que facilita una interfase humano máquina entre el médico cirujano y el robot por la cual se le facilita al usuario una visión de 360 grados en alta definición que permite tener una mejor visibilidad en el proceso así como también unos brazos con agujeros en los cuales el doctor inserta sus dedos para así dirigir al robot y éste replicar todos los movimientos que él realiza por medio de una consola de cirugía que consiste en unos brazos robóticos que disponen de unas pinzas que realicen el trabajo del cirujano cabe destacar que el robot da vinci también cuenta con una consola de imagen que facilita a otros miembros del equipo quirúrgico imágenes del procedimiento para poder asistir en sus labores respectivas tales como el anestesiólogo asistente del cirujano instrumentista o cualquier miembro que no esté trabajando en la consola de control y requiere identificar la etapa del procedimiento que se está desarrollando para ejercer sus respectivas labores ahora entramos a la industria militar consiste principalmente en robots autónomos o manipulados por control remoto para misiones principalmente de transporte y búsqueda rescate e incluso misiones de ataque podemos hacer énfasis a ejemplos como el mq 9 reaper utilizado por la fuerza aérea de los eeuu para recopilar información de inteligencia y realizar tareas de vigilancia misiones de búsqueda y rescate y ataques precisos contra objetos sensibles también contamos con modelos a pequeña escala como el foster miller que es un vehículo operado de forma remota diseñado para misiones de reconocimiento y combate también es reconocido por su capacidad de recorrer diferentes tipos de terreno así como también enviar imágenes de color blanco y negro infrarrojo e incluso visión nocturna en el siguiente episodio pastor nos seguirá hablando sobre increíbles avances tecnológicos en la robótica así que no se lo pierdan un gran saludo desde irlanda a vale tv y a su amada audiencia un agradecimiento a la directora y fundadora del canal maria eugenia mosquera y asombrosa tecnología por esta gran oportunidad de estar con ustedes imagínense convertirse en los héroes de una galaxia al nivel de star wars donde nuestras decisiones tienen impacto en la historia esa es la propuesta de la saga de videojuegos más efectos más detalles enseguida más efectos es una franquicia de videojuegos conformada por una trilogía principal una cuarta entrega separada de ese hilo narrativo y en la actualidad está desarrollándose un quinto título la primera entrega de esta franquicia fue concebida por el director y guionista canadienses casey hudson y drew carpishan mejor conocidos como los autores de una de sus óperas primas en conjunto con el estudio desarrollador bioware el rpg star wars knights of the old republic durante su producción desde 2004 trabajaron en las tecnologías de digitalización de los actores la exploración espacial y el combate de escuadrón visionada como la primera entrega de una trilogía desde el inicio consideraron que el desarrollo de estos factores facilitaría y acortaría el ciclo de producción de sus secuelas más efectos fue originalmente una exclusiva para xbox 360 en 2007 luego saltaría a pc en 2008 a playstation 3 en 2012 y una versión remasterizada junto a sus continuaciones para playstation 4 xbox one y pc en 2021 la historia toma lugar en el futuro año 2183 donde el comandante shepard junto a la tripulación de su nave el normandy se embarca en una misión para detener al agente renegado saren de llevar a cabo la invasión galáctica de los rippers o segadores una raza de máquinas autónomas este juego cuenta con un universo construido con tal nivel de detalle que nada tiene que envidiarle a sagas como star wars o viaje a las estrellas de las cuales tomaron clara inspiración además de alguien el octavo pasajero play runner y 2001 odisea del espacio explora densamente los personajes planetas razas alienígenas conflictos políticos y la ciencia ficción detrás de su tecnología de entrada más efecto permite una personalización minuciosa del protagonista que controlamos el comandante shepard su nombre género rasgos faciales e historia de origen también elegir la clase del personaje para especializar sus habilidades natas como la infantería la tecnología o la biótica que he dicho coloquialmente es la fuerza del universo más efecto pero es impulsada por cargas neuronales es un título que combina la acción la exploración y el rpg pero una porción de la aventura se enfoca principalmente en las conversaciones aquí usaremos la denominada por bioware rueda de diálogo con la que podemos elegir las respuestas y el tono para cada situación ya sea cordial neutral u hostil esto significa que también podemos relacionarnos con los personajes que nos acompañan y nuestras decisiones tienen impacto en la historia por lo que es sensato tomarse un momento para estudiar cada circunstancia de acuerdo a lo escogido se nos proporcionará puntos de virtud y rebeldía los cuales abrirán nuevas opciones de diálogo para persuadir a los personajes y conseguir un trato especial o apaciguar un argumento agitado el segundo rasgo distintivo de más efecto es que está perfectamente balanceado con acción de shooter en tercera persona menos pulido de lo acostumbrado en juegos del género pero funcional según su época lo más observable es que las armas no se valen de munición si le damos uso prolongado se sobrecalentarán y habrá que esperar unos segundos para que se enfríen se nos permite pausar la partida para estudiar el panorama con calma antes de cambiar de armamento o usar habilidades especiales como campos de fuerza y manipular objetos o deshabilitar armas y ocasionar cortos circuitos en armaduras enemigas todo dependiendo del árbol de talentos que hayamos elegido para nuestro shepherd desde el inicio los puntos de experiencia durante enfrentamientos y conversaciones nos servirán para mejorar las habilidades de nuestro personaje así como las de sus compañeros algunas de ellas sólo estarán disponibles cuando hayamos mejorado otras características lo que en cierto modo nos obliga a experimentar las posibilidades el tercer aspecto por el que se caracteriza este juego es por su invitación a explorar una vasta galaxia dividida en cúmulos y separados por sistemas con sus propios planetas algunos de estos pueden ser explorados y otros cuentan con una descripción de sus características historia y condiciones climáticas a los planetas explorables le acompañan paisajes enormes y vistosos albergando objetos perdidos minerales piratas criaturas y bases secretas para esta labor dispondremos del meiko un vehículo de seis ruedas con artillería pesada para abrirnos paso entre grandes amenazas y diseñado para todo terreno sin embargo el control del médico fue señalado de impreciso por los jugadores y suele acotarse como uno de los aspectos más débiles del título y para los estándares actuales los escenarios a recorrer podrían sentirse un poco vacíos más efecto recibió aclamación por parte de los medios especializados destacando su historia interactiva y diseño cinematográfico de niveles algunos apreciaron el vínculo emocional que se puede crear con los compañeros del equipo por medio de los diálogos y que en verdad existe un peso en nuestras decisiones para la secuela bioware pasó más tiempo perfeccionando los elementos introducidos en el primer título contando esta vez con el apoyo de electronic arts montreal el número de integrantes se incrementó para dedicarse a la nueva propuesta por dos años hasta su lanzamiento en 2010 más efectos toma los aspectos más débiles del anterior los ajusta y perfecciona brillando en la exploración de su universo y personajes así como en el combate que ahora es más sólido ya habíamos explicado que las decisiones tomadas en más efect tienen impacto a lo largo de la aventura pero también pueden afectar al desarrollo de su secuela así como de la que sigue y esto es posible gracias a la opción de importar nuestra partida del juego pasado así cada experiencia es única para cada jugador además de otorgar algunas bonificaciones de acuerdo al nivel que haya alcanzado nuestro shepard la vez pasada como créditos extra minerales y puntos de experiencia ahora se implementan las misiones de lealtad asignaciones especiales para cada miembro del pelotón que permiten su respectivo desarrollo de personaje un importante factor si queremos conservar su estabilidad emocional de estos factores depende de que salgan airosos de la batalla final en el apartado de acción más efect ahora se destaca como un shooter en tercera persona más que competente gracias a ciertos cambios ahora las armas funcionan con munición en lugar de calentamiento que además de añadir tensión a los enfrentamientos nos obliga a experimentar el nuevo equipo y el nuevo botón de golpes es cuerpo a cuerpo arropado por un sistema de cobertura mucho más estable resultan en secuencias movidas y deleitables asimismo la armadura puede modificarse para conseguir mayor protección su predecesor ya contaba con esta característica pero ahora se incluyó una amplia personalización para los colores patrones y texturas de la armadura la pantalla de mejoras para los atributos de nuestro shepard se simplificó para que todas las opciones fueran claras y amistosas en contraste con las más abrumadoras a primera vista del pasado juego en cuanto a la exploración planetaria se introduce un mini juego de escaneo de planetas donde hay que enviar un número limitado de sondas para conseguir minerales que pueden venderse utilizarse como combustible o usarse para mejorar el armamento entre los fans de la saga este es descrito como uno de los aspectos más débiles pues parece relajante al principio pero al tratarse de una tarea obligatoria para obtener recursos se torna aburrido con rapidez las locaciones principales son menos extensas que en su predecesor con estructuras de pasillos pero esto permitió que la exploración fuera más amistosa y evita que el jugador se pierda en el caso de los planetas secundarios se erradicó por completo el uso del meiko y optaron por misiones alternativas lineales con una identidad visual distintiva claramente en respuesta a las infames secciones de conducción del primer mass effect mass effect 2 se ganó la aclamación crítica de los medios especializados enfatizando su enfoque más sombrío en la expansión de su universo y la profundización de los personajes a nivel narrativo también admiraron la nueva opción para importar la partida así como las mecánicas más equilibradas de shooter por otra parte criticaron que algunos elementos de rpg hayan sido demasiado simplificados así como el escaneo de planetas no obstante el juego se dio a respetar con el reconocimiento de galardones de portales web y revistas de videojuegos y se posicionó con el pasar de los años como uno de los grandes videojuegos de todos los tiempos su estándar de calidad generó una inmensa expectativa para la conclusión de las aventuras del comandante shepard pero tuvo lo que necesitaba para cerrar la trilogía con broche de oro lo descubriremos en el próximo episodio y bien ya se nos acabó el tiempo pero aún queda un vasto ciberespacio por explorar no se olviden de seguirnos por nuestras redes sociales y hasta un próximo viaje por nuestra asombrosa tecnología que nos vemos en el próximo episodio